¿Él pudo ver a través de la máscara? No estoy seguro de poder cuidarte a alguien más aparte de mí. ¿Me crees tan lamentable e infantil como para dejarte de lado solo por no ser fuerte? Quería una vida mejor, pero luego de conocerte, mis expectativas se derrumbaron. ¡Gana Tano Friendship! ¡Sigue la historia por Let's Shake.com!